Música Si me atobia, si me atobia, si me atobia, no tengo una, voy a la otra. Pero un nuevo ruido sin el punto, si tengo mucha novia, y me atobia, no tengo una, voy a la otra. Me lo voy a la novia y así, voy a ti, he. Te me sentí, hago yo en un centro de ti. No me digas que sí me at�is, voy a ti, he. Te me sentí, hago yo en un centro de ti, voy a ti, he. Te esjak, te esok, te esok, te esok. y eso 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 chicas ahí va el rango eh chicas ahí va el rango ahí va el rango agua chicas y dice a la una a las dos